... Muy bien, nos encontramos aquí en el peaje de la calle Belgrano, aquí en Pacheco. Estamos en ruta Panamericana a solamente 300 metros de la intersección con 197 y vemos una gran cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional. Tenemos entendido también está la presencia del Ministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, quien ha llegado en el helicóptero que tenemos arriba, estaba supervisando, hubo represión y se desalojó con gases lacrimógenos y con palos a los manifestantes que estaban intentando cortar la Panamericana. A unos 100 metros de aquí vemos gran cantidad de militantes que han tratado de sortear el fuerte efecto de los gases lacrimógenos, habían quemado gomas, la idea era recuperar uno de los carriles que había sido despejado por Gendarmería, pero allí comenzó la represión, hubo piedras. Colegas nuestros, camarógrafos, están sufriendo también las consecuencias de esta durísima represión por parte de Gendarmería ordenada por lo que tenemos entendido por la jueza Salgado de San Isidro, que fue la de desalojar totalmente la avenida Panamericana. Muy bien, estamos aquí en Panamericana y 197, perdón, perdón, perdón. ¿Qué está pasando? Bueno, la policía comenzó a reprimir a compañeros militantes del PTS, dirigentes sindicales, habían hablado de los dirigentes políticos y avisaron que estaban reprimiendo, así que por lo menos nosotros desde el Suteba Tigre empezamos a replegar. Pero la represión sigue allí y los gendarmes están avanzando. Hay chicos y hay gases lacrimógenos. Nosotros estábamos cumpliendo con el acuerdo de que haya un carril liberado. Estábamos haciendo un acto y retirándonos tranquilos. Y retirándonos tranquilos igual nos dieron palo y gases. Cumpliendo con el acuerdo con la propia Gendarmería. Hay mujeres y hay niños también. Y estamos las maestras, que hace cinco semanas estamos de paro y no nos escuchan. Así nos escuchan. No abrieron una vez la puerta de la gobernación. Esto tenemos que llegar a hacer para que escuchen lo que está pasando. Muy bien, vamos aquí con los militantes. Estamos en ruta 197 Panamericana. Es impresionante, no se puede respirar. Los gases lacrimógenos se están haciendo. Rulla en la salud de toda esta gente. Estamos aquí con Edición Central mostrando la situación y la estamos sufriendo nosotros también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.